Buen día, bienvenidos a mi taller, pues ya con el 40, el número 40 de nuestro Ecto-1 de los Cazafantasmas y pues vamos a continuar con el ensamble del tablero, ahora con la parte superior Pues como pueden ver aquí, tenemos justamente la sección superior del tablero esta es la parte que se puede ver a través del parabrisas, aquí es donde iría el panel de instrumentos y pues justamente traemos aquí un par de esos instrumentos, uno que sería el amperímetro que nos muestra la corriente que está generando el alternador y tenemos también aquí un reloj esta es la manija con la que se mueve, le llaman el spotlight o la lamparita que viene cerca de los espejos laterales que es la que se utiliza mucho en autos patrulla y como en este caso que era una ambulancia y bueno, vienen también aquí los controles que le llaman el Hydramatic Quadrant que son los controles de este sistema Hydramatic de la suspensión así que vamos a ensamblar, tenemos solo un tipo de tornillo que es el EP y vamos a sacar los instrumentos aquí a ver si pueden apreciar el amperímetro, ahí dice la corriente, Current este es el que va a ir del lado izquierdo de esta manera y para fijarlo vamos a utilizar un tornillo EP luego vamos a tomar el reloj, también a ver si lo pueden ver ahí este es el reloj que va a ir del lado derecho y también lo vamos a fijar con otro tornillo lo que es la manija del spotlight, insertamos de este lado y el Hydramatic lo metemos aquí aquí pueden ver ya como empieza a tomar forma la parte superior de nuestro tablero